El Antiplan de Desarrollo, Cosas que no va a pasar, por Alejandro Baviria en su cuenta de X. Primero, Aeropuerto Internacional en la Alta Guajira construido por el Ejército. Segundo, Tren Elevado de Buenaventura a Barranquilla. Tercero, 50 nuevas universidades públicas en zonas rurales, como si la educación superior fuera infraestructura. Cuarto, una gran hidroeléctrica en López de Micay, cuestionada desde hace décadas por sus impactos ambientales. Quinto, producción de hidrógeno verde en el charco Nariño. Sexto, un sistema de información puesto en funcionamiento en seis meses que reemplazará las EPS. Séptimo, 15 millones de turistas internacionales que reemplazarán la producción interna de petróleo, pero vendrán a Colombia en aviones propulsados por petróleo. La confusión entre oferta y demanda. Octavo, 3 millones de hectáreas, inversión de 60 billones, compradas en cuatro años para entregar a campesinos. Noveno, juntas de acción comunal encargadas de llevar fibra óptica a buena parte del país. Décimo, un gran parque eólico en la Guajira administrado por las comunidades indígenas. Once, etc, etc. Décimo, un gran parque eólico en la Guajira administrado por las comunidades indígenas.